¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos en Man of Medan, un juego desarrollado y hecho por los creadores de Until Dawn, juego que tenéis en el canal, Until Dawn, exclusivo de Play 4 y que la verdad me lo pasé bastante bien. Vamos a jugar a solas, no sabía yo que había cooperativo y bueno, vamos allá, la verdad que el Until Dawn me gustó bastante, tiene diferentes finales, no creo que lo juegue todos, pero bueno, tenemos un nuevo espacio, estoy jugando en PC con todo en Ultra en 4K, también se está grabando en 4K así que ahí lo tenéis. Ahí tenemos de Atrical Cat, vamos a ello, vamos a ver mi primera vez jugando a este jueguito y a ver qué tal está, yo espero divertirme bastante y pasar un poquito de terror. Man of Medan, muy bien. Empezamos bien, un muerto, madre mía. En 5 o 6 días sale el siguiente título a este, el cual seguramente suba al canal. Un buen rollito, ¿no? Cuatro cuerpos. Vale, parece un lugar diferente, pero parecen soldados. ¿Será mejor que nos volvamos al barco? ¡Wow! ¡Paren! Las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. Charlie. ¿Te puedes vivir, ¿no? ¿Yong-shi? ¿Qué es lo que se pelea? Eh, dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. ¡Negro! Muy negro. Yoe, Mercado Portuario, Manchuria. Voy a modificar esto un poquete, porque no llego a ver los subtítulos, así que me voy a poner más o menos así, yo creo, porque como digo, no veo los subtítulos. Vale, usa el ratón para elegir, ok. Ah, vale, para elegir esto, ¿no? ¿Háblame de mi hijo? ¿Qué cojones? No decir nada, duda, háblame de mi hijo. ¿Tiene un hijo ya, chaval? Pues vamos... preguntar por mi hijo. ¿Él va a crecer sano y fuerte? ¿Cómo le va a ir en la vida? ¿Dragón o bambú? Es que yo soy más de... Yo soy más de dragón. Dime lo que ves. Pulse mantén pulsado o tal. Ok. Ah, amigo. Un pescado. Ok. ¿Parece un pez? Sí, lo parece. Pues ya estaría. El destino. Pudo llegarte en cualquier momento. Es como un viento misterioso. Pero cuando sopla... La muerte y la condena siguen su estela. Uy, el de las barbas. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? Pero, ¿qué cojones? León gallo, algo más y el dragón. Déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes a gallas? ¿No te han dado más bien? ¿Pelear? Claro. ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. A tope. Vale, selecciono y claca. Vale, el tutorial típico, ¿no? Toma. Se estoy poniendo fino. Vale, ojo, cuidado. Vale, antes de que se acabe el tiempo, ok. Luego la D. Uy, la D. ¿Estaba yo con esta mano tocándome los webs? En fin. Ok, fácil. Toma, te reviento, payaso, ¿eh? Vamos, hay tiempo y sobra, ¿eh? Vale, vale, me callo mejor la boca que luego. Eje, ¿y a dónde ibas, crack? Madre mía, chaval. No. Le he dado a la A, tío, sin querer. O sea, le he dado a la D sin querer. Eh, se ha rendido. Gracias por jugar, me cago en todo, tío. Que tengas un buen día. Pero si es de noche, loca. Es de noche. Sí, en fin. Vamos a hablar. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. Tenemos que volver. No sé, el actor de doblaje me suena. C, rasgos, a ver, a ver qué es esto. Rumbos, secretos, yo, eh, y cuadros. De momento, altruismo, inseguridad, imprudencia y egoísmo. Hombre, egoísmo y altruismo, ok, inseguridad, e imprudencia, vale, bueno. Luego por ahí un poquito de cautela y tal. Eh, ya veremos. Cómo vamos fijando a cada personaje. A la moneda de carga 2. A la moneda de carga 2. ¿Más muertos o qué? Este no tiene pinta, ¿no? Eso que, uh, candados, eh. El mal acecha ahí dentro. Hay una calavera, eso lo dice todo, eh. ¿Y con las demás tumbas o qué? Y no hay una sino tres, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero bueno, me voy a poner la mano en el teclado. Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Un poquito. Lleva a este a la ala médica inmediatamente. Mete al otro en el calabozo y que no salga de ahí. Ahí está. Hubiese molado que hubiese podido, eh, esquivarlo, ¿no? El puño. Pero bueno. Al calabozo que se va el compi. Un poquito de agua, ¿eh? En la época que estamos, en la segunda guerra mundial o algo así, ¿no? Buenísimo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? ¿Como es líquido o es una bruma? ¿Es líquido o es una bruma? Está empanadísimo, ¿eh? Enfermería la una y treinta y seis veintidós de junio. Una y treinta y seis. Pues se desperta prontito, ¿no? Si es el mismo día. ¿Este qué es el hijo? No, no. O sea, bueno, será el hijo, claro. Qué mal rollo. Para papi. Vuelve pronto. Ok. Espero que la cámara donde está colocada no afecte. He visto un gameplay. Para ver el tema de la respuesta y dónde era. Vale, aquí tenemos algo más. Muy bien. Aquí ya cada uno hace lo que sea para no estar trabajando. Yo es que no lo entiendo. Así va el mundo. Bueno. Nos fijamos más en la llave, ¿no? Que en que el nota está muerto. ¡Wow! Una llave. Venga, pues. Para mí, que me la llevo. Empezamos bien. A ver, señor. Diagnóstico. Muertísimo. De hecho, vamos a ver un poco porque tiene un ojo un poco mal, ¿no? Y no puedo ver... No puedo ver más nada. Pero sí, tenía pinta de que es el médico, ¿no? Por el boli. Si no llevase el boli ya tendría yo mis dudas. Pero bueno. Igual dio un mal diagnóstico a quien no debía, ¿no? Y acabó así. ¿Vale? Pues vámonos. Vale. Ya tenemos la llave. Guay. La pregunta es... ¿Cómo ha muerto...? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! 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 Vuelve para adentro, amigo. ¿Cómo ha muerto... ...si está cerrado por dentro? ¿Sabes? ¿Cómo ha muerto si está cerrado por dentro? ¿Hay ventanas o algo? O sea... Una persona no ha sido las tuberías... ¿Cómo ha muerto? Está cerrado por dentro, tío. No por fuera. Lo cual es muy, muy raro. No sé qué sentido tiene. Y por aquí parece que no hay más nada. Debajo de las literas no parece haber ninguna trampilla, ¿no? Eso lo tendrán que explicar. Porque de momento... De momento ni idea, ¿sabes? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos otra zona. Pero parece que el juego dice... ...por aquí no es. Pues vamos para adelante. Derecha-izquierda. Derecha está obstruido. Pues izquierda solo. Va demasiado tranquilo, ¿sabes? Ha visto un muerto. Está... ¡Tal cual! ¡Tal cual! Pues no lo sé. Hay un muerto ahí... ...en la enfermería. Esa reacción es más normal. A ver, antes de nada. Que tú eres muy despistado y seguro que tienes aquí pruebas. Ahí hay una... ...una caja fuerte. Vamos a ver qué es esto. Los hechos señalan que el soldado Charles Anderson... ...estando fuera de servicio mostró signos de embriaguez. Embriaguez. Indigno de un miembro del ejército de Estados Unidos. El soldado Anderson... O sea, es nuestro compi, ¿no? Se ensalzó en una discusión con otro soldado borracho. En opinión del oficial que realizó el arresto. Esto desembocaría en una pelea pública. Por lo que se han tomado medidas para asegurar que ambos hombres vuelven al barco. ¿Tenemos algo por detrás? Sí, calabozo, 10 días, aprobado. Madre mía, qué bien. Guay. Luego por aquí tenemos una caja fuerte, al parecer. Que tú me dirás qué hace en el calabozo, ¿sabes? Y que hay una llave, gorda, que tiene que encajar ahí. Vale. Y por aquí, ¿qué tenemos en el escritorio? ¿Ha hecho algo con su vida? Luego veremos la sangre que hay en la pared. Un cenicero, ¿vale? O sea, que este es un calabozo improvisado, ¿no? Porque aquí hay cosas para fumar, para estar trabajando y demás. A ver. Bueno, tenemos en primer lugar, calabozo, semana 27, lunes. Arthur Miller, soldado raso, hurto, un día en el calabozo. Se encontraron pequeños, ¿vale? Miércoles. No, 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 sigue, sigue. Es que, a ver, ¿cómo lo mantengo? Es que está todo el rato con el dedo ahí y... Cansa un poquito. Vale. A ver. ¿Se queda, no? No, no se queda. Me cago en panini. Me está vacilando el coleí. ¿Puedes agarrar? Sí, sí, agárralo. No dudes. No dudes. Lo dicho, miércoles, David Davis, entrada sin autorización, dos días en el calabozo. Se le encontró en una zona restringida de la bodega 3A, sin razones para estar ahí. Omisión flagrante de las órdenes. Ojo, bodega 3A, puede que haya algo, hay un secreto. O no, quién sabe, ¿no? Se encontraron pequeños objetos personales en un superior de su taquilla. Los objetos han sido recuperados y devueltos a su dueño. Eso es lo del lunes. Luego, el viernes, tenemos, pues, soldado de primera, Luis Brand, embriaguez, publica un día en el calabozo, hallado borracho, con comportamiento inapropiado. Vale, sí, esto es lo que hemos leído hace un momento, que lo han pasado limpio, ¿no? Y luego, por aquí, tenemos lo siguiente. Charles Anderson, reyerta 10 días, ok. Y Joseph Robert, lo mismo. Durante un premiso enviado a... vale, ok, ya está. Vemos que nadie ha fumado por aquí, ¿no? Porque, al parecer, lo que pasa es que no tenemos vista libre. Molaría la vista libre, porque podríamos ver un poquito el escritorio como está. Por otra parte, aquí hay sangre. Como de que hayan estampado la cabeza a alguien, ¿no? En fin. No podemos ver más, ¿no? No podemos mirar hacia arriba. Pues sí, esa sangre es reciente. Y ahí hay algo. Fijaos que aquí a la derecha hay como algo, ¿no? Arriba. Justo se ve algo negro. Como manchas o un hueco. Pero bueno, eso será algo normal. Y por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí tampoco... Oh, por aquí sí que hay algo, ¿eh? Madre mía, aquí hay que investigar, tú. Bueno, o no, porque no hay nada. Estupendo, pues salgamos de aquí. Vale, sigamos por el camino. Te apartas. A ver si me acuerdo de los nombres. Uno es Joe, que soy yo. Joé. Y otro es... Ah, ahora corres. Cálmate. Pulsa S al mismo tiempo que el latido. No jodas. Esto me pone muy tenso, ¿eh? Verás. Pero di algo que es el... Bueno, claro. Podría estar loco, pero no creo que esté loco. Yo creo que es buena gente. Pero claro, ellos no lo saben. Ellos no tienen ni idea de lo que ha pasado aquí. Madre mía, cómo se pone... Cómo se... Cómo mantiene ahí el tiempo, tío, para darle a la S. Al menos no es dejar el mando quieto, que eso sí que era horrible. Sí, la pregunta es... A ver, se ha ido para atrás, ¿no? Entiendo. No, o se ha ido para adelante. ¿Se ha ido para la derecha? Espérate, espérate, espérate. Ahí me he rayado un poquito, ¿eh? Con la cinemática. Vale, por ahí a la izquierda parece que no se puede ir. Ok, seguimos para adelante. Y a ver qué tenemos. Estamos en una especie de... ¿Un chaval? ¿Qué es eso? Tu hijo ha vuelto. ¿Cómo que qué es eso? Tal cual. ¿De puta madre? Muy bien. Vale, parece que por ahí a la derecha se puede ir. Vale, eso es una puerta. Así que antes de ir por ahí, me gustaría ver... El chaval ha ido por aquí. Si pudiéramos mirar antes de hacer eso, estaría bien. Vale. Puede ser un atajito para luego. A ver, ¿tú qué estás mirando, Charlie? No me indica nada. Charlie. Charlie, crack, compañero. Bueno, está su rollo con la... Con la de eso. Ayudita, crack. ¿Habéis probado el teléfono de la derecha? Porque hay un... Hay un teléfono ahí. A ver, habéis... O sea, eh, eh, eh. Lo he hecho bien. Repetidamente. Ahora, joder. Vale, otro muerto. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Sí. Pasad del oficial que iba armado con una escopeta. Un tiro en la espalda. Eso es importante. Un tiro que tiene pinta de escopeta, ¿no? Me gustaría observar un poquito más, pero bueno. Sigamos. Otro fiambre. Vamos a verlo. Está ahí con los ojos. Y está... Agarrotado. Está como paralizado. ¿O estará vivo o no? No, no. O sea, vivo no puede estar, ¿no? Se movería un poquito los pulmones y todo el rollo. O a lo mejor se mueve algo mínimo, no lo sé. A ver, tiene pinta de que está muertísimo, ¿no? No se puede continuar por ahí. Así que vamos por la única puerta que hay de momento. Donde hay alto voltaje. Así que vamos a ver. Seguimos viendo esta especie. No era una... Resulta que no era un líquido, sino era una especie de humillo. De gas. Mantén para andar más rápido, ¿vale? Pero no quiero andar más rápido, ¿eh? No me despistes, que por aquí puede haber algo. Vale, ¿esto estará cerrado también o qué? A ver, ¿has probado a bajar? Porque... Lo de subir creo yo que no. Pero, ¿y si pruebas a bajar él? Bueno, en fin. Aquí cada uno... Con su locura. Este tío muere, ¿eh? Mueren todos. Son subnormales. O sea, son subnormales. ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo linda de ser de los que hablan de su sentimiento. ¡Sí! Muy bien el diálogo, ¿eh? Dos muertos. Que por... Bravo. No, no, de momento el juego creo que nos está presentando el escenario de la locura. No, ¿te encuentras bien? Vamos a hacer una cosita por vosotros, creo yo. Que va a ser ajustes, sonido, gráfico, ta, 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 ta. Sonido, idioma, imagino. Volumen, maestro, diálogos. Vale. El tema de alternar subtítulos yo creo que va a estar bien. Vamos a activarlo. Para que así no os perdáis nada por si yo pego algún gritito o algo, ¿no? No sé quién es, sí. Pues venga, vámonos. O por si yo no me entero de algo justamente. A ver, ¿me ha parecido que hay algo por aquí? No, no, vale. Que ahora mismo yo, importante. O sea, quiero saber qué cojones está pasando. Charlie, ven aquí. Buena idea. Socio. Vale, no veo muy bien cómo han muerto. No sé si es por balas. Porque veo sangre en algunos. Pero me ha parecido ver que en algunos no hay sangre, ¿no? No hay sangre de balas ni de cuchilladas. Yo creo que igual el gas es una alucinación, ¿sabes? En parte. O sea, creo que los que están muertos, están muertos de verdad. Pero, por ejemplo, el chaval puede que sea una alucinación. Porque de momento... ¿Cómo que Charlie? ¿Ese era Charlie? Ah, no. Charlie está... No, espérate. ¿Y Charlie? Uy, este no tiene buena cara, ¿eh? Hay que desayunar. ¿No sabes? ¿Ya? Bueno, era un cuchillito bajo, ¿eh? Me dan el... Pero yo qué sé. Yo lo veo con un cuchillo. Veo un niño que está amorfo. Sin desayunar. Y... Pero vamos a ver. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedo pararlo? Me gustaría volver atrás y matar al chaval. Pero es que vamos a ver. Si me viene con un puto cuchillo un mico así de medio metro. No le voy a disparar. No le voy a disparar. Porque al final luego me... Seguro que me llevan a mí a la cárcel por... Sobrepasarme, ¿no? Coño, pues si viene con el cuchillo así... Y yo... Pues le pegas un cat, un culatazo con lo que tienes. O una patada. Y lo apartas. Y dice... Cat siga a desayunar al rincón. Y ya está. Digo yo. O sea, me mata con un cuchillito pan muerto. Del tirón a tope. No, no, no. Ha muerto. El de la barca no tenía pinta de morir, ¿eh? Han echado el ancla, ¿no? Mala idea. Muy buena fotografía del chaval ese, ¿eh? Y unas orcas ahí. Bueno, estupendo, ¿eh? Muy bien. Unos cuervos. Muy bien. Es genial todo, ¿eh? Hemos muerto... De primera. A ver, aquí el tema... Espero que se me escuche bien. Aquí el tema es... ¿Cómo afronto yo los personajes? ¿Juego como creo que ellos deberían jugar? ¿Juego como... Si yo fuera ellos... Pero sin saber... Que... Hay un... Bicho. O sin saber que esto realmente es un videojuego. Y que van a pasar cosas chungas. ¿O juego sabiendo todo eso? Porque... Si yo juego sabiendo... Que lo más seguro es que el niño me mate... Entonces le habría disparado. Pero si juego... Como yo... O sea, como yo sería... O con lo que yo haría haciendo ese personaje... Que tiene unas capacidades, ¿no? Físicas buenas. Está armado. Ve delante a un niño chico. Con un cuchillo. Es verdad. La cara súper deforme... Y muy mal rollo. Pero coño... Cuando veas que se te adelanta... Le pegas un disparo. Pero... Si estás quieto... Hasta que no te ataque... Porque vas a... A pegarle un disparo, ¿no? Es lo que a mí no me entra... En la cabeza. Pero bueno... A ver... Es un pasillo, amigo. Todo recto. Bueno, era la presentación del juego. Era... Lo que vendría siendo... El tutorial. Parece el tutorial, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Este es... Mi repositorio. ¿Tú qué? ¿Repositorio? ¿Aquí cacas? ¿O a qué te refieres? A tu biblioteca. Habla claro, hombre. Repositorio de... De reposar. Ahí tiene... El sillón sete. Una calavera. Siempre para adornar. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia. Y belleza. Vida. Y muerte. Genial. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Estúpido. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán. Y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si en cambio... Se van a tomar por culo. Dilo claro. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Como tu peinado. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Sí. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir. Y al final nos alcanza a todos. Secretanos. Nadie quiere que llegue demasiado pronto. ¿No? Bueno. Díselo a un suicida, amigo. Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir. Pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí vamos a ver. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. ¿Deseadas? ¿Deseadas para quién? Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. Ok. Me mola. Me mola, gente. Me mola. Bueno, pues una nueva historia. Tutorial completado. Empezamos un nuevo día, amaneciendo. ¿No? Creo que amaneciendo. Duke of Milan. Me ha gustado mucho el detalle de cuando abre el libro, que haya una página suelta, ¿no? Ingenio. Braz. Hermano de Alex. Inocencia. Braz. Duke of Milan en Polinesia. Ok. Braz. Y este es el hermano, ¿no? Alex. Hermano de Braz. Novio de Julia. Madre mía. Ya empezamos con los nombres. Inseguro. Tiene toda la cara, ¿eh? ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir recuerdos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. Abajo. En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca he recibido clases de buceo? Más o menos. A ver, inseguridad da un poco de corte, resentimiento, tenía que trabajar, bueno, pues yo que sé. Resentimiento. Estaba haciendo cosas. Venga, vale. A ver, el inseguro es... Vale, igual yo soy de inseguro, ¿no? Venga, no se me da bien la gente. Ya sabes que no se me da bien la gente. ¿Qué parece que se...? ¿Para ti la chica y para mí el chico? ¿Cómo es esto? Guay, perdona que esté de morros, es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y tío, la relación a distancia con Julia. Ves tú. Que Julia no viene aquí. Venga, vamos a ir. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí. Justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Ok. A ver, me gustaría saber un poquito eso, la cera. Que no me acordaba. Quiero ver un poquito más los rasgos. Tenemos a estos tíos. De momento tenemos al nota este con la ansia, la agitación, ingenio, sinceridad, compasión e inocencia. Entonces, el nervioso, o sea, el inseguro no es este. ¿Y por qué este tiene toda pinta de ser inseguro, tío? No lo entiendo. Vale, este es Brad. El hermano es... ¿Alex era el hermano? Brad ha atendido a Alex. Alex aceptó el... ¿Qué? Alex y Brad ver la relación de tal. No entiendo nada ahora mismo. Atrás. 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 No me funciona el escape. Fliss, Conrad, Julia. Fliss. ¿Quién es Fliss? No la conocemos, ¿no? Todavía. Julia tampoco. Brad. Bueno, o eso. O me va mal el ratón. No, no, no. Va bien, va bien. Va bien todo. Pues... Ok. Ya está. Simplemente era eso. Cuadros. Nada. Secretos. Un montón. Rumbos. También un montón. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... Una decisión sobre un tema importante. A ver. O sea, entonces este sí es Alex. Pero yo no puedo pillar a... Alex ahora mismo para ver... No, no puedo. Vale. Pues ya está claro. ¿Sobre determinar medicina? No, pero... Es... Una... Decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Y él es el inseguro, ¿eh? Yo que sé. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Considera todas las posibilidades. Vale. Rumbo actualizado. Julia. Emoción. Hermana de Conrad. Novia de Alex. Impruencia. Este es Conrad. Hermano de Julia. Tranquilidad. Temeridad también. Es temerario. Muchos datos, ¿sabes? Perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita. Que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. Bradley. Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Hola. Sí, igualmente. Tío, ¿te apetece una birra? Dos. Demasiados segundos. ¿Vale? Yo aprecio. A ver. A prevención. Los barcos me marean. Tranquilidad. Sí, genial. Genial. Mola. Pero a ver. O sea. Vamos a ver. Ansia. Ingenio. Inocencia. Sinceridad. Agitación. Tranquilidad. Este tío me está rayando. Me encanta la cerveza. Pero bueno. Me encanta la cerveza. Bradical. Es que es mecha, crack. ¿Has buceado alguna vez? Pues yo no lo sé si... Nunca. Lógicamente. No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Eh. Hay que desflorarte. Iré... Con cuidado. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Y dónde está el viejo lobo de... Viejo o vieja? Fleece. Impaciencia. Capitana de Duke of Milan. Valor. Ya tiene cara un poco de loca, ¿eh? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... Todos a bordo y listos para zarpar. Madre mía, ¿no? Qué mal rollete. Toma, a tomar por color la cerveza. Lo sabía. Ja, ja. Ok. Pues arpemos. Arpemos a la muerte. Ostras, chaval. Ya sabemos lo que vamos a ver, ¿no? El buque. Y este potando. Eso es, échalo todo. Ah, sí. ¿Quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. Ni tanto. Vale, son 20 de junio. Se han pasado no sé cuántos años. No sé cuántos años han pasado. 17, 30. Por aquí. Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un pañón. Vale, ahora estamos con este. Pero espérate un momento. Vamos a ver este tío, ¿qué es? Paciencia, motivación, inseguridad. Vale, este es el inseguro. ¿Por qué parece que este es seguro? En fin. No digo nada. Ya está. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fleas! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. ¿Un pecio no declarado? Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Hombre, si somos inseguros... Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. Estamos en la guardería. Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo... ¿Quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. No había opción de escaquearse, vamos. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. Oído, buzo. ¿Quién querías hablar con tu hermano? Brad, dile que has oído cocina, amigo. Venga, vamos para allá. Vale, está debajo, ¿no? Está durmiendo todavía. ¿Podemos hablar con nuestra chica? No. Con el hermano tampoco. Bueno... No sé si se podrá ver algún papelito, pero de momento nos interesa más bien poco. Se ve bastante bien el juego, ¿eh? Todo hay que decirlo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento. La birra no me ha sentado bien. Oye. Es parte de la aventura. Siento haberla fastidiado. Tranquilo. Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás luego. Es que lo de inseguro a mí me raya un poco. Relación actualizada. O sea, ahora hemos cambiado, ¿no? Se supone con... Vale, nosotros le vamos dando la personalidad a los personajes. Ok. Eso me gusta más. Creo yo. Aunque si me lo van marcando... Es que no tiene sentido, pero bueno. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí tenemos algo más. ¿Qué es esto? El carnet. Paso. Paso de verlo. Déjalo, déjalo. A ver. Voy a verlo porque es que se ha tomado al final mucho tiempo en soltarlo. Y ahora tengo curiosidad. A lo mejor está caducado. ¿Quién sabe? A ver, nombre. Tuvo el color del pelo, tal, tal, tal. El instructor identificado en la parte posterior del estado. No hay aquí mucho más que añadir, ¿no? Altura, 1,77. Peso, 54,4. El 83. Bueno, no sé. Todo normal, ¿no? Espera el 12 del 31. Ojo. El 12 del 31, ¿eh? 12 del 31. ¿En qué año estamos? Porque no lo sé. Ok. Gracias por pagar. ¿Necesitas ayuda, hombre? ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. ¿Con calma por ahora? Una fortuna con este viaje. Sí, lo sé. Pero vamos con calma. ¿Calma? ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse. Te juro que si sigue poniéndome trapas para bucear. Se acabó. Llegamos a las manos. Vale. Pero no te pases. Muy bien. Prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. En fin. Vale. Y de momento yo no hago nada. Hay una abertura en la cola. Mira. Ok. Abertura en la cola. Vale. Me cago en todo. Tengo que hacer así, ¿no? Vale. Ok. Nada fuera de lo normal, ¿no? Y ya estaría. Vale. Ya está. Ok. ¿Qué más quieres que vea? Eh, tú. Jeje. Bastante incómodo esto, ¿no? De mirar así las cositas. ¿Esto qué es lo que es? Eh, se ha quitado. Ojo. Brujería. Tío, el juego este para, no sé, mirar de un lado a otro es un poco incómodo, ¿sabes? En fin, para atrás que nos vamos. Botellas, están listas. Ok. Está claro. Por fin. Por fin. Vale. Esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Brujería. Vale. ¿Te vas a ir con las gafas? Está es capaz, ¿eh? Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Impresionante. Yo bucearía en tus aguas. Oye. Estás hablando de mi hermana. Pues claro. Claro. La que me tiro. Crack. Bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Chris. Pórtate, Connie. Un cuchillito ahí. Baje. Vale. ¿Qué es cada cosa, tío? ¿Una cámara de foto o un...? ¿Pero esto qué es? Voy a pillar la cámara de foto, ¿no? Yo dirijo. Una foto delante. Todo en orden. Recordad las reglas, por favor. ¿Qué reglas? ¿Coger esto? ¿Cómo que hablar o coger? Vamos a agarrarlo. Yo qué sé. ¿Qué es esto? Vale. Igual se lo deberíamos haber dejado a ella, ¿eh? Hmm. Pero es que no sabía si le doy a hablar, si ella lo iba a pillar o no, ¿sabes? Es el tema. A mí me falta más comunicación. Pero bueno. ¿Eh? ¿Estás bien? Más o menos. Bueno. Estupendo el tiburón, ¿eh? ¿Eh? Blizz es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Eh, un recuerdo. Estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el precio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. Y mientras tanto... Vale, continuemos. Eh, capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Este se lo tira. No eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. Morbete con ganas de aprender. Mantengo el no. Tu rico, increíblemente guapo, tripulante. Solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías. Ahora somos ella. Reproche. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. No es no. Es que no, no sé ni qué decir. Es muy largo de contar. Pero bueno. Es complicado y muy difícil de explicar. Soy un tío complicado. Prueba. Implica unos cuantos viajes al banco. Y firmar montones de papeles llenos de cifras enormes. O sea, que pediste un prestado. Te veo bastante listo. Si te interesa, quizá mi familia podría invertir en tu negocio. Es muy amable por tu parte. Supongo que podríamos hablarlo. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Te quedaste con las ganas, güey. Esto está que no va, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver qué pasa. Tengo que toquetear dónde. Allí hay un botón rojo, ¿eh? Habrá que bajar, quizás. Vale, esta es la cocina. Estupendo. Quizás sea esta parte. Ahora está abierta, curiosamente. ¿Sabes? En plan... O sea, antes no. Pero ahora sí está abierta. ¿Cómo? ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿Qué cojones? ¿Llevando anclas? Pero... Pero ¿y estas pistas, tío? Yo paso de mirar los cuadros, ¿eh? Ya te lo digo. Yo no quiero spoilers. Creía que iba a pillar el libro, pero no. Vale. Aquí tenemos el libro. Pero no puedo... Ahora. Y ya está, ¿no? Vale. No sé muy bien para qué, porque tampoco me ha salido la traducción de nada. Tampoco había mucho que decir. A ver, ¿en esta zona hay algo? Pero si no se ha pasado. Voy a empezar un club abstemil, con una persona y membresía vitalicia. Espero que los enamorados se lo estén bastante genial abajo. Hay cosas que no entiendo del juego. Es... Ha sido una cerveza. Se ha mareado, simplemente. En fin. ¿Qué sabes de este pedido? Rumores y teorías. Por eso quería descubrir si realmente había algo aquí. ¿Y cómo lo descubriste? Todo el mundo investigaba el destino del avión. Pero yo pensé... ¿De dónde vino? ¿Dónde estaba la base? Así que planteé un hipotético vuelo de regreso y parece que acerté. Muy buena. ¿Qué? Solo espero que muestren respeto. Murió gente. Entienden las reglas, de verdad. Pero... No tengo muy claro cuánto le importa eso a Julia. Julia tiene a Alex literalmente comiendo de su mano. Ah. Vuelvo al trabajo. Hablamos. Ok. ¿Y por aquí qué tenemos? Pues nada. Ah, sí. Aquí teníamos lo del librito este. Personalmente... Estoy buscando algo para reparar, ¿no? El tema de la... Ah, no. Otro cuadro. No, por favor. Ok. Pues se levanta el chaval, ¿no? Pues tíralo. Madre mía. Vale, este es el carnet, pero es nuestro, ¿no? Pero no sé para qué quiero verlo. Yo lo que quiero es arreglar la mierda esta, tío. ¿Por qué no puedo arreglar? Ah, porque... Joder, soy inútil. Tenía que darle el botoncito, amigo. Qué maldito inútil, ¿sabes? Habrá que vigilar esas nubes. Ok. Cada vez somos más por aquí. Hay uno, ¿eh? Vale, ya estaría, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Pero ella no. No es el típico precio. Espero que no me metan en Dios. Ahora se pasa bastante más rápido. Ok. Bueno, vámonos. ¿Qué había por aquí? ¿Qué había por aquí? Esto era lo que se estaban acercando, ¿no? ¿Qué hacen? No son guardacostas. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a preocuparnos un poco. ¿Pero quiénes son? ¿Están locos o qué? Están subnormales, pero sí venían. En fin, nos hemos dicho que había buzos en el agua. Porque no era plan. Sí. Nos encargamos de ello, tío. No hay problema. ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Y se lo tira. Perdona, que sean 20. Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. Sois expertos negociadores. Me habéis convencido. Tomad. Los llamo cupones regalo. ¿Tonto o qué? ¿Tontito? O sea, ¿es tontito? ¿Es que aquí todos son subnormales o qué pasa? No lo entiendo. No lo entiendo, ¿eh? O sea, te mira un nota tuerto. Con cara de mala leche. Que se ha dado aposta para buscar problemas. Y tú le vacilas. Porque a ver, si se ha dado aposta. Es que se ha dado aposta, tío. Estaba ahí el... Absurdísimo todo. Pero bueno. Así, en la trasera. Las 6 y 12. Pero a ver. ¿No estaban las puertas que se podían entrar por la puerta o por el frente? Uf. Uf. Y tanto, chaval. Debido a ir a una bajada de FPS, es fuerte. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Ahora. No, otro cuadro. No, tío. Hasta los huevos del cuadro. Que además, tú me dirás qué pista es esa, ¿sabes? No vas a ir por ahí, ¿no? ¿No? Que mientras que siempre circulador. Hombre, pues igual es peligroso. Claro. Claro. Lógico. Varitas. Varitas. Nuevo secreto. Al fondo del fuselaje. Brad va a flipar cuando la vea. Pero no toques porque tocas. A ver, si alumbra con la linternita estaría bastante bien, ¿sabes? Pero bueno. Vaya. ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían. Estaban acabados. ¿Has salido eso? Vamos a ver. ¿Y lo tira? O sea, ya no sirve más el palitro aquí. Ahí con una escopetilla, ¿no? Pues cuidado que... Véndelos. Ah, espérate que era un susto. Ah, qué susto. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. Vale. Cuidado. Todo esto lleva mucho tiempo aquí. Ya, ya, ya. Pero es que yo no haría nada de esto, ¿sabes? Pero es que ¿para qué coño vas a hacer eso, loca? ¡Hala, guau! Y menos un timón. Pero es que como que el juego me obliga, tío. Lo que yo no entiendo es si es de decisiones... Yo prefiero decidir no hacer nada, ¿no? Digo yo. Que para eso es una decisión. Decidir, no decidir es una decisión, coño. Pues yo quiero eso. ¿El qué? Vale. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. Bueno. Ah, no, este... Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos vuelto? Si yo no quiero volver. Bueno, volvamos. A ver qué pasa. A ver, aquí hay algo más que ver. No, no. Entonces ahora sí que volvemos. Y en cuanto al oxígeno y tal, ¿cuánto tiempo tenemos? Que eso es otra. A ver, es que yo no lo entiendo. A ver, si lo que hay que hacer es llamar a las autoridades... Para el tema este... Eso es algo nuevo, porque no era la foto, ¿no? Ah, no, si era la foto. Fuera. Pues vámonos. Lo que no sé es qué hace todavía aquí, ¿sabes? Igual ha sido fallo mío y podríamos haber decidido largarnos. Pero bueno, es que ahora están otra vez ahí delante. O sea, es que no lo entiendo. Pero eso me daba más susto. Ah, no? No tengo ni idea. Bueno, una foto que hemos pillado. Espera. Espera, ¿tú? ¿En serio? Oye. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No sé, es que... Quería hablarte de algo, pero no es el... Mejor momento. Con un tiburón gris por ahí al lado, ¿no? ¿En qué piensas? Nada. Nada. Me ha... Afectado esta experiencia cercana a una muerte espantosa y sin sentido. No es nada. Bueno, vamos arriba. Oye, en serio. ¿Qué pasa? Nada. Ya, pero me estás asustando. Es... Nada. No debería haber hablado. Vamos. Tenemos que volver arriba. Fliss, aquí Julia. Subimos. Cambio. Igual... Igual lo han tomado ya, ¿eh? Espera. Julia. Antes va la descompresión. Hostia. Hostia. ¿Qué coño? Tenemos que subir. ¿Eh? ¿Eh? La descompresión. Joder, sí. Vale. La descompresión. Joder, esto está tardando demasiado. Es una tortura. Unos segundos más. Unos segundos más. Vale, ya. Vamos, vamos. Eh, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío. Ya está arreglado. Ah, vale, parecía el pelo que estaban ardiendo el pelo, ¿sabes? Ah, nada. Tu hermano decidió que había que reventarme la barbacoa. Conrad, pero es que eres imbécil. ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es, ¿qué habéis encontrado? Hemos encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. Por desgracia, no lo hemos dejado tan intacto como debíamos. ¿Qué? ¿Por qué? Por el cable de retorno. ¿Qué ha pasado? Pues para empezar ya no tiene cabida. Ah, pues de puta madre. Igual podríamos, no sé, tío. Eso sería para rejugarlo, ¿no? El tema de no tocar nada. Pero bueno. Creo que es el momento de dejarlo aquí con el señor comodito. Historiador. O cuenta cuentos. Vamos conociendo a los intrépidos aventureros. A Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Yulia, el gran amor de Alex. Y él, el de ella. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Incluso diría ser arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss. Fuerte. Directa. Tenaz. Parece que es inmune a los encantos de Conrad. Por el momento. No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Todo va bien. Todo va bien. Vale. Pues lo vamos a dejar justo por aquí. Una hora y diez minutos al final. Espero que os haya gustado. Creo que aquí podríamos pararlo. Igual debería haberlo parado antes. En el... Justo en el... Justo cuando terminó el tutorial. Pero bueno. Tenía... No sé. Tenía la curiosidad. ¿Seguro que quieres salir? Sí. Se supone que se ha guardado. Así que bueno. Además las historias estas. Yo prefiero tomarme un día. Para refrescar la cabeza. Y ya está. ¿No? Aunque igual un día tampoco. ¿No? Igual unas horitas. Así que nada. Man of Meda. Me está gustando el juego. Veo incoherencias. Bueno lo que decía. Que creo que hay diálogos que no tienen mucho sentido. No sé si lo del avión. Podríamos no haber tocado la cabina y tal. Creo que hubiese sido una buena decisión. Pero no sé si era posible o no esa decisión. Así que bueno. Me meteré un poquito en la piel de los personajes. Veré lo que quiero hacer. Yo ya tengo... Conra será subnormal. Es tonto. Es el tonto. Luego está la capitana. Que la voy a hacer lesbiana. En mi cabeza es lesbiana. Ya está. Por la cara. Y luego está la parejita. Que bueno. Pues van a estar juntos. Y luego el hermano. El de las gafas. Que irá a su rollo. Yo que sé. Igual intenta liarse con Conrad. ¿No? Por poner... No sé. Ya veremos lo que hacemos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Por apoyarlo. Por suscribiros. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.